Y esta semana ha ocurrido un extraño crimen en un restaurante de Miraflores, un crimen que por lo menos ha dejado la duda entre si fue un accidente o se trató de un feminicidio. Sabemos que hay investigaciones alrededor de la muerte de Rosa, de Jesús Benavides Torres, esta joven economista que perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho, un solo disparo certero que acabó lamentablemente con su vida. El arma era de su compañero de trabajo, Felipe O'Neill Pérez, que luego lamentablemente se quitó la vida al interior de su auto. Todo esto ocurrió en un restaurante en Miraflores. Hasta el momento existen, como decía, más interrogantes que certezas respecto a lo que pasó al interior de ese local. ¿Se trataría de un hecho premeditado o realmente de un accidente? Edith Tevez trata de dar respuesta a estas interrogantes. No, él está dentro del carro. Estaba feliz. Grababa así cada minuto de aquella reunión en la que celebraba el cumpleaños de una compañera de trabajo. Lo que parecía un almuerzo de amigos se transformó en una terrible tragedia. De un momento a otro un disparo acabó con la vida del economista Rosa del Pilar Benavides Torres. La bala había sido detonada del arma de Felipe O'Neill Pérez, quien asustado salió de este exclusivo restaurante de Miraflores para refugiarse en su auto, donde finalmente se quitó la vida. ¿Qué pasó aquella tarde? ¿Por qué este economista de profesión disparó a su compañera? ¿Se habría tratado de algo premeditado, un accidente? A continuación, todos los detalles de la trágica reunión que acabó con dos personas fallecidas en el corazón de Miraflores. Es un hecho fortuito que lamentamos y también que exigimos a los empresarios, a los comercios y establecimientos que tomen las medidas de seguridad necesarias que están establecidas en la norma. Rosa de Jesús Benavides Torres tenía 32 años. Era una destacada profesional en economía y negocios internacionales. Tenía además dos maestrías en el orgullo de su familia. En sus redes sociales se le veía siempre alegre y con una vida social relacionada a los estudios y al trabajo. Mostraba cada logro alcanzado. En junio del 2021 colocó esta fotografía con el mensaje Máster culminado, agradecida de formar parte de esta gran familia en BA. Un enorme gusto de compartir las aulas con ustedes y de esa inolvidable experiencia en el viejo continente. A mediados de octubre viajó de vacaciones a Argentina junto a su mejor amiga y colgó estas fotografías de un paseo inolvidable, siempre derrachando esa particular sonrisa. Roxy, como la conocían, era soltera y desde hace un año trabajaba en la empresa Newbies, donde Felipe O'Neill Pérez era su jefe. Este hombre de 41 años era un exitoso economista, gerente comercial y de negocios de la empresa. Además, contaba con más de 15 años de experiencia laboral desarrollando negocios en el sector de servicios. Tenía una maestría en administración de empresas y según su ficha RENIEC estaba casado. En sus redes sociales se mostraba siempre amoroso con su familia, al lado de sus padres y su hermana. También era amante del deporte, como el surf. El 31 de octubre Felipe Rosa y sus amigos de trabajo llegaron a este restaurante de Miraflores para celebrar el cumpleaños de una de sus compañeras y Halloween. Al comienzo todo se desarrollaba con total normalidad en medio de un ambiente festivo, sin presagiar lo que sucedería minutos después. Todos estaban en una mesa. Eran 10 personas que departían en la terraza de este local. En un video que colgó una de las asistentes a la reunión, se ve que Rosa graba el show que les ofrece el personal del restaurante. Incluso pedían que baile la joven cumpleañera. La reunión se prolongó hasta las 3 de la tarde. Según esta fotografía, Rosa estaba sentada a un lado y Felipe al otro extremo de la mesa. Estaban todos muy alegres, pero preste atención a este detalle. Detrás de la copa de Pisco Sour se puede ver un canguro donde, según señalan, se encontraba el arma del economista. A eso de las 3 y 30 de la tarde sucedió algo aterrador. El estruendo de un disparo alertó a todos los comensales y Rosa se desplomó. Felipe había acabado con la vida de su compañera. La bala le cayó directamente en el tórax, causándole una laceración de aorta, un traumatismo toráxico abierto, una herida penetrante, toraco abdominal, como señala el certificado de necropsia. Los bomberos llegaron a este restaurante, ubicado en la cuadra 2 de la calle 2 de Mayo. En este video se ve que intentan reanimar a la víctima, pero ya nada se podía hacer. Ella estaba sin vida. Hasta aquí llegó personal de Serenazgo y la policía. Los testigos señalan que todos atemorizados intentaron auxiliarla hasta el mismo Felipe. Pero al ver que había fallecido, corrió asustado a su auto Mercedes Benz, aunque dicen que antes llamó a uno de sus amigos para contarle lo sucedido. Aquel día Felipe salió en shock del restaurante y se dirigió directamente a su auto que estaba estacionado aquí. Allí cerró las lunas y mientras todos intentaban retenerlo, tomó la fatal decisión de dispararse en la cabeza. Todos se preguntaban qué pasó en el interior de este local. ¿Por qué Felipe O'Neill disparó a Rosa? ¿Habría sido algo premeditado o un fatal accidente? Intentamos conversar con los amigos y testigos del hecho, pero prefirieron mantenerse en silencio. Solo colocaron esta historia en las redes. Ya todo se va aclarando. Por el dolor de la familia de nuestros amigos y el nuestro al vivir esta pesadilla. Esperemos que la prensa siga informando lo que realmente sucedió. Una de sus compañeras que estaba en la reunión indicó que se había tratado de un accidente. Al parecer Felipe habría manipulado el canguro donde se encontraba su arma de fuego y un proyectil se disparó acabando con la vida de Rosa. Es decir, todo ocurrió cuando iban a tomarse una fotografía grupal. Señala que el arma nunca salió del canguro. Los familiares de Rosa y Felipe se han mantenido herméticos ante esta situación. La policía como la fiscalía también vienen llevando las investigaciones de forma reservada. Solo los señores Benavides Torres indicaron que Rosa no mantenía una relación con Felipe O'Neill. Incluso no lo conocían. Nos preguntamos por qué Felipe llevó el arma al almuerzo y por qué lo dejó en la mesa. Verificamos por su CAMEC que este hombre de 41 años tenía permiso para portar armas de fuego. Una licencia expedida desde septiembre de este año que sacó por defensa personal. Es decir, hace mes y medio portaba recién una pistola consigo. El cuarto despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa de Violencia contra la Mujer abrió investigación por el presunto delito de feminicidio en agravio de Rosa Benavides Torres. Además, señalan que como parte de las diligencias se toman declaraciones de los testigos y se realiza la visualización de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En el interior del local existen cámaras de videovigilancia que serán claves para determinar lo que realmente sucedió aquella tarde. A través de un comunicado, Newbys lamentó profundamente la muerte de sus dos colaboradores, señalando que ni bien tuvieron conocimiento del hecho, enviaron a representantes de la compañía local para dar apoyo a los familiares. Pidieron además que es esclarecidas del caso. La policía, por su parte, viene investigando la muerte de Rosa Benavides para finalmente esclarecer el crimen. La policía, por su parte, viene investigando la muerte de Rosa Benavides. La policía, por su parte, viene investigando la muerte de Rosa Benavides.